¡MÚSICA! ¡Buen día! ¿Puedes pasar? ¡Pasa, pasa, Mario! ¡Buen día, Mario! ¿Qué te pasa? Que el chico se ha caído por las escaleras porque ha cogido el café y se lo ha manchado encima. ¡Uy! Pero está bien o le ha pasado alguna cosa. ¿Y los teos compañeros aún están? Pero he llamado a Fátima, a todos. ¿No están? ¡Corre! ¡Ana a la teua clase! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!